volcánica sacude México en octubre de 2024 despertando al gigante dormido conocido como Don Goyo. 17 horas de tremor volcánico continuo y una nube de dióxido de azufre visible desde el espacio marcan un evento sin precedentes en la historia reciente del popo. La suspensión de operaciones aéreas y la alerta en múltiples municipios ponen en vilo a miles de residentes y viajeros, mientras las autoridades luchan por mantener la calma ante la creciente amenaza. Mientras el coloso ruge con fuerza renovada, la antigua leyenda azteca de Popocatépetl e Iztachíhuatl cobra vida, entrelazando mito y realidad en un espectáculo natural de proporciones épicas. El volcán Popocatépetl, cariñosamente conocido como Don Goyo, ha despertado con una fuerza impresionante. En la madrugada del 27 de octubre de 2024, el coloso mostró una actividad intensa, expulsando material incandescente y cenizas. Los habitantes de la región quedaron asombrados ante el espectáculo nocturno, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Las autoridades mantuvieron la alerta volcánica en amarillo fase 2, indicando la posibilidad de explosiones menores a moderadas. Los expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres reportaron un fenómeno inusual, casi 17 horas continuas de tremor volcánico el 25 de octubre de 2024. Este evento sísmico prolongado era una señal de la intensificación de la actividad volcánica. El 25 de octubre de 2024, una enorme nube de dióxido de azufre fue detectada por el satélite Copérnicus Sentinel-5P, extendiéndose sobre la región. Esta emisión de gases volcánicos alertó a las autoridades sobre el potencial impacto en la calidad del aire. Los residentes de las áreas cercanas comenzaron a preguntarse sobre el alcance de los efectos de la actividad de Popocatepetl. El 26 de octubre de 2024, el Aeropuerto Internacional de Puebla Hermano Cerdán suspendió sus operaciones hasta las 11 de la mañana como medida preventiva debido a la acumulación de ceniza volcánica. Esta interrupción en el tráfico aéreo recordó incidentes anteriores, como cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vio obligado a cancelar 22 vuelos en febrero de este año debido a la presencia de ceniza. La seguridad operacional es nuestra prioridad, declaró un portavoz aeroportuario. Las autoridades advirtieron sobre la caída de ceniza en múltiples municipios cercanos al volcán, incluyendo San Nicolás de los Ranchos, Chautzingo, San Felipe Teotlalcingo y San Salvador el Verde. El Centro Nacional de Prevención de Desastres enfatizó, manténgase alejado del volcán, existe riesgo de explosiones que arrojan fragmentos incandescentes en un radio de 12 kilómetros. En medio de la crisis, resurge la leyenda azteca sobre Popocatépetl e Iztatzíhuatl. Según el mito, el volcán representa a un guerrero transformado en montaña junto a su amada. Esta historia ancestral cobra nuevo significado mientras el volcán ruge con fuerza renovada. ¿Podría esta actividad intensa ser un nuevo capítulo en la leyenda milenaria? La reciente intensificación de la actividad del Popocatépetl ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta México con sus volcanes activos. Con más de 500 exhalaciones registradas en un solo día durante octubre, los expertos continúan monitoreando de cerca la situación. Mientras las autoridades mantienen la alerta amarilla fase 2, la población y los científicos permanecen atentos a cualquier cambio en el comportamiento de Don Goyo.